Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda jornada, jornadas culturales de historia y literatura sobre espías, buzos y nazis en el campo de Gibraltar. Hemos tenido un par de actividades dentro de la programación paralela a estas jornadas que han ido muy bien. Una fue ayer, se produjo ayer, la visita de Rosalinda Fox en Guadarranque. Y esta mañana me comentan, yo no he podido estar presente, pero me comentan que hemos tenido una visita de la Segunda Guerra Mundial. En Sierra Carbonera, teatralizada y con ropa de la época. Y han disfrutado mucho y han pasado una buena jornada. Hoy me acompaña Arturo Pérez Bolívar. Esteban, perdón. Esteban, perdón. Ay, perdón. Esteban, yo me he equivocado. Perdón, Esteban. Bueno, Esteban, perdona. Nos presenta los raíz de la décima flotilla más, donde nos da cuenta de la lucha con una tecnología nueva puesta en práctica por los italianos. Acciones, todas ellas, con base en nuestra comarca. Nos cuenta una historia diferente de una guerra que se situó en nuestras puertas, en nuestras costas, aunque España no participó en la Segunda Guerra Mundial de manera declarada. Bienvenido a San Roque. Sé que es un regalo para ti estar aquí con nosotros. Y bueno, tienes la palabra. Muchas gracias. Quería agradecer al ayuntamiento, al alcalde Ruiz, a la concejala de Turismo y Cultura, Ana Ruiz, por organizar todo esto. Y a sus marineros, todos los técnicos César, Carlos, Sara y todo el grupo de apoyo, por organizar esto, que creo que tiene un gran potencial estas jornadas que se están realizando y un gran futuro. Porque de aquí puede nacer un festival, lo que se llama un festival, con carácter anual y que luego puede terminar ejerciendo un efecto llamado importante que traiga gente, que haga conocer la comarca y luego, obviamente, también prosperidad para todos los habitantes. También quería agradecer, antes de que nos pongamos en materia, a dos compañeros míos de la Marina Italiana, los capitanes de navío Leonardo Merlini y Gianluca de Meis. El primero director del Museo Naval de la Especia, el segundo director del Archivo Histórico de la Marina Militar, el cuidador del acervo histórico, a los cuales recurro yo cuando estoy en necesidad de información y ellos, por amiguismo, me envían material. Yo para esto también recurrí a ellos y me enviaron algunas imágenes muy poco conocidas, prácticamente alguna de ellas no ha salido del archivo histórico y que vamos a ver hoy. No son muchas, pero sí creo que son muy valiosas. Y también, que me acabo de enterar, por Ricardo y Alfonso Escuadra Sánchez, que a la hora de yo querer buscar información sobre Villa Carmela, él la ha puesto generosamente en la red y me enteré que es uno de los miembros más importantes de la asociación Bunkeres de aquí, de San Roque. Y a él también le quería agradecer, aunque no lo conozco, nunca he hablado con él, pero ese hecho de cuando la gente hace investigaciones, buscan rescatando la memoria y poniéndola generosamente en línea, en este caso, sirve para gente como Wayne Jameson o para mí, para irnos guiando y enterarnos y concretar también nuestros trabajos, porque forma parte de la investigación, por lo menos saber hacia dónde ir con gente como Alfonso. La ponencia de hoy yo quise centrarla en la comarca, en el campo de Gibraltar, y más específicamente en el Ayuntamiento de San Roque, para hablar de la gente que operó aquí en el INDE municipal. Veremos y también veremos cómo un evento tan grande como a nivel global, que afectó a todo el planeta, la Segunda Guerra Mundial, fue bajando casi como un embudo y llegó a esta apacible comarca en ese entonces. Es decir, cómo se pasa de algo macro a algo muy pequeño y local, y que afectó a las personas, pero sin que la gente lo supiera, porque como ya lo dice el nombre de las jornadas, se hizo a nivel subrepticio. O sea, teníamos aquí a dos potencias enormes, poderosísimas enfrentándose, pero de manera escondida, ¿no? Con los habitantes llevando su vida normal dentro de las circunstancias, ¿no? Porque una cosa es tener de este lado, llevar la vida normal y ver que de repente en Gibraltar la bombardeaban los italianos o los franceses, por ejemplo. O de repente un barco casi mágicamente saltaba por los aires, ¿no? Que era lo que hacían los miembros de la décima flotilla más. ¿Por qué escribí un libro de la décima flotilla más? Quiero responder esa pregunta, que fue la misma pregunta que me hizo Arturo Pérez Reverte en 2019, a mediados de 2019, que coincidimos en un evento. Él ya lo había leído, lo había recomendado por internet a gente que le había preguntado sobre el tema. Y lo hice por motivos personales y profesionales. Yo, por circunstancias de la vida que no voy a contar, me formé como oficial de Marina de Guerra en la Academia Naval de Liborno. Que es el mismo lugar en el que los miembros de la décima flotilla más se formaron también como oficiales. Aquellos que eran oficiales, porque no todos los miembros de la décima eran oficiales. Habían suboficiales y marineros también. Cabos, sargentos de todo tipo. Pero los líderes obviamente eran oficiales. Y yo estudié en esa misma institución. Cuando me castigaban, daba las vueltas al patio en el mismo sitio donde esta gente también lo hacía. Asistí a misa en el mismo lugar también donde ellos iban, en la capilla. Un sitio impresionante también. Actualmente no es como cuando ellos estaban, porque en la actualidad la capilla de la Academia Naval de Liborno tiene a ambos lados mapas, tanto del Mediterráneo como del mundo, de los mares, en los que se están señalados los hundimientos de los barcos de la Marina de Guerra. Y hay placas por todas partes con los fallecidos que estudiaron ahí. Entonces, imaginaros, para un joven como yo, en ese entonces, que no había nada, al principio tendría en la escuela 18 años, estar ahí y ver nombres de gente que estaba sentada en los mismos bancos, pero que aparece ahí, que había dado su vida por la patria. No era mi patria porque yo no era italiano, o sea, no soy italiano, y estaba ahí como un cadete extranjero, pero igual forma parte de los eventos que te convierten en oficial. Luego, ya entrando específicamente porque escribí el libro en la décima, también se gestó en Liborno durante las clases de historia para formarse como oficial en todas las escuelas militares del mundo. Se estudia muchísima historia por motivos que son obvios, ¿no? La historia sirve para aprender y nada como aprender tanto la de las victorias como de las derrotas, que en el caso de Italia y en el campo naval hay muchas, para luego ejercer el trabajo en el desgraciado caso de que se llegue a la guerra. Y las clases de historia fueron muchas y muy intensas. Y ahí fue donde yo entré en contacto con las acciones de la décima flotilla más, narradas a su vez por un profesor, este, César Echiano, ahora va a aparecer, que claro, también me marcó porque era una persona muy circunspecta, casi anodina, que cuando entraba en el salón, en el aula, y nosotros nos levantábamos, porque se tratan como oficiales, parecía que el hombre era casi un zombi, pero a la hora de, en lo que ponía su ajado estuche de cuero, y lo abría, parecía que del estuche de su maletín salía una energía que lo poseía, y el hombre comenzaba a narrar la historia de manera intensa, se movía, gesticulaba, y uno lo escuchaba. En ese entonces, recordemos que no había ni YouTube, ni nada de esas cosas, ¿no? Era una simple transmisión de un profesor hablando a sus alumnos, pero a uno se transportaba. Y varias batallas, él las narró, y yo quedé muy impactado. Entre esas están las, recuerdo que cuando él habló de la décima, y narró una de las acciones, uno de los ataques que hicieron los miembros, los incursores de la décima a Alejandría, en Egipto, que es el ataque que los hizo ellos muy famosos, en el que hundieron dos acorazados y un petrolero, con todas las acciones que creo, sospecho, casi todos sabemos aquí, porque creo que aquí hay gente que inclusive sabe más que yo. Y, entonces, bueno, quedé muy impresionado, pasaron las décadas, una, dos, tres, cuatro casi, y cuando, también por circunstancia de la vida, me dio el gusanillo de difundir historia, de hacer la divulgación de historia, y en mi caso, historia bélica, porque había bebido de ella desde pequeño, uno de los primeros episodios de un podcast que tengo yo desde hace diez años, se lo dediqué a la décima flotilla más. Una cosa llevó a la otra, terminé con una editorial, y al ellos decirme sobre qué podía yo escribir, les dije que de la décima, y así surgió este libro, que luego, años más tarde también, Arturo Pérez Reverte lo ha ido nombrando, y está teniendo una, una aceptación que ha hecho que... Ah, muy bien. Perdón, y gracias por avisar. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo por el que apareció el... Cree el libro. Que en estos momentos, por cierto, vamos a aprovechar, hay problemas de abastecimiento, precisamente por lo que, por haber sido nombrado por Pérez Reverte, lo han ido pidiendo mucho, y en el caso de San Roque, la gente, los que quedaron pendientes por comprarlo, por favor apúntense con la librería LV, aquí, que ya está haciendo camino, está haciendo todas las gestiones para abastecer a la gente que se quedó sin su ejemplar. Y muchas gracias por pedirlo, por cierto. Y vayamos a hablar de la décima flotilla. ¿Qué es la décima flotilla más? El concepto más universal que podemos decir es que fue el primer grupo de operaciones especiales moderno de la humanidad. hago la salvedad de moderno porque en la guerra submarina se hizo prácticamente desde nuestros comienzos mismos como gente. pero ya a nivel moderno en el sentido como todos lo tenemos presente y hemos visto ahora vemos en las películas gente especializadísima que se lanza de aviones, cae al agua, coge aparatos. Los italianos fueron los primeros. si bien ellos no eran así no tenían acciones como las actuales espectaculares en el sentido de que atacaban con armas en distintos escenarios, el concepto el concepto sí fue este que le damos todos el moderno de gente entrenadísima para infiltrarse en las bases enemigas y crear daños y dañar. Los italianos es importante acotar que su objetivo no era el de ir y matar personas. El objetivo de ellos era dañar barcos, dejarlos averiados o mejor aún hundidos. Como el objetivo que tenían era atacarlos en puerto, lógicamente un hundimiento de un barco en un puerto implicaba que no era la pérdida total, el barco simplemente se apoyaba en el fondo y la superestructura quedaba fuera del agua. Pero eso ya era un gran éxito y eso lo llegaron a tener por ejemplo en Alejandría de Egipto. El grupo era muy pequeño. El hecho de que fuera pequeño no quiere decir que fuera informal. Ellos estaban muy bien organizados. También llegaron a desarrollar una estructura y un sistema muy moderno, muy actual de desarrollar las acciones, las tácticas y sobre todo como dijo Ana hace poco, los equipos. Y eso también es una de las razones por las que la décima genera tanto interés. porque no solo sus tácticas fueron novedosas, sino sus equipos fueron invenciones primigenias, fueron equipos que no habían existido nunca, altamente eficaces, casi de ciencia ficción para 1935 y que las grandes potencias que menospreciaban a Italia muchísimo no conocían y cuando se enteraron alucinaron. Entonces, esto es algo que emociona en el sentido de que el menosprecio ese que las grandes potencias tenían hacia Italia durante la Segunda Guerra Mundial y que luego perpetuaron después de todo hasta nuestros días era injustificado. El mismo Arturo Pérez Reverte, vosotros habéis visto las entrevistas que ha ido dando últimamente, él lo menciona, yo también lo he venido mencionando desde que hago divulgación de historia militar porque me especializo mucho por obvios motivos en Italia, ese San Benito que le colgaron al ejército italiano en la Segunda Guerra Mundial de que eran gente cobarde, gente ineficiente, un ejército que no valía para nada, es falso, es falso. Ellos sufrieron en el caso de la Segunda Guerra Mundial los mismos malos efectos de leyenda negra que nosotros los españoles estamos sufriendo de Gran Bretaña en el caso de la Gran Armada en el siglo XVI que desde entonces se han empeñado en menospreciar a España y decir que todo lo que han ido diciendo en lo que historia y todo eso se refiere. Y aquí tenemos un mismo caso de leyenda negra. tampoco por favor vayáis a creer que estoy diciendo que fueran un ejército magnífico ni de lejos lo hicieron fatal por algo perdieron prematuramente la guerra porque Italia como bien sabéis se rindió en 1943 casi casi un poco después de la mitad de la Segunda Guerra Mundial pero ellos tuvieron victorias en todos los ámbitos tanto en la aviación tanto en el ejército y en la marina esas victorias fueron negadas o ocultadas por tanto por británicos como por alemanes en el caso de los británicos ellos les dolía muchísimo reconocer que habían sido vencidos por italianos es algo lógico y en el caso de los alemanes también cuando ellos metían la pata tenían alguien a quien echarle la culpa no siempre pero ocurrió muchas veces entonces la décima flotilla más es esa punta de lanza o el ejemplo más conspicuo del éxito italiano en acciones bélicas pero tampoco fue el único en otros campos también existieron en el campo naval de los grandes barcos también hay pero bueno no nos vayamos por ahí porque cuando yo cojo un micrófono puedo hablar seis horas que tengo podcast de cuatro y seis horas como bien saben algunos de mis oyentes que están por ahí por qué a un cierto punto Italia desarrolló algo tan extraño que nadie más lo tenía y ni siquiera las grandes potencias por una crisis internacional ocurrida en 1935 en ese entonces Benito Mussolini que regía Italia quiso expandir su influencia y en una veleidad que tenía de restituir el imperio romano decidió conquistar atacar y conquistar Etiopía y lo hizo envió su ejército su ejército era un ejército moderno comparado con el etíope y la conquistó en cuestión de meses la sociedad de naciones que sería la primera naciones unidas que hubo después que se formaron después de la primera guerra mundial temerosas de que el mundo volviera a entrar en llamas como ocurrió durante los cuatro años de 1914 a 1918 impusieron sanciones las gran bretaña también apoyó a la sociedad de naciones para presionar a italia y una de las acciones que hizo fue concentrar en el mediterráneo tanto su mediterranean fleet o sea su flota del mediterráneo que estaba desplegada aquí pero le agregó lo que ellos llaman la home fleet la flota de las islas británicas eso hizo que el mediterráneo se llenara de barcos porque estamos hablando de la armada más importante del mundo en esos años pero con diferencia que en esos años la suma de las tres de la segunda tercera y cuarta no superaba a la primera que era Gran Bretaña eso alarmó a los italianos que estaban haciendo una política de rearme muy agresiva pero que enfrentarse sus grandes barcos aunque fueran nuevos contra pero eran pocos no podían enfrentarse en una batalla campal en el mediterráneo con Gran Bretaña eso los dejó atónitos y en estado de shock y los que reaccionaron en la marina italiana no fueron los no fueron los grandes cargos perdón los grandes los oficiales altos fue la oficialidad media fue la que reaccionó es es muy interesante y fue amo tu propio en la spezia dos tenientes de navío mecánicos de submarinos decidieron recurrir al pasado próximo italiano pero ahí es donde yo entro también con una idea mía propia y es que los pueblos también cuando están contra las cuerdas recurren también a su esencia como pueblo valga la redundancia y recurren a la sabiduría de siempre y en el caso de los italianos como pueblo mediterráneo igual que nosotros o los griegos y todos los que circundan el mediterráneo desde siempre el mar ha sido parte de la idiosincrasia y de la esencia de las personas y entonces recurrieron o sea tuvieron que ante ese enemigo tan poderoso en la superficie regresaron al pasado en el que se hacía la guerra bajo el agua y entonces esos dos tenientes de navío decidieron crear un aparato que es este el mayale ahora vamos a buscarlo aquí por cierto parece que tengo esto el el mayale que es un torpedo modificado para poder ser pilotado esa idea no es que le viniera por obra y gracia del Espíritu Santo simplemente como dije recurrieron a sus antecedentes tanto cercanos como lejanos los cercanos eran eran de la primera guerra mundial pero los lejanos se remontan a seis o siete siglos antes de Cristo ya no como italianos en sí sino como pueblo mediterráneo desde ese entonces es cuando se tiene un registro de las primeras acciones militares con gente bajo el agua los asirios por ejemplo usaron a la hora de penetrar de acercarse hacia un bastión enemigo usaron odres llenos de aire para para poder bucear obviamente estamos hablando de que un odre de aire a una persona bajo el agua le daba uno o dos inspiraciones nada más pero imaginemos trasladémonos al momento y eso era un gran adelanto tecnológico poder hacer dos inspiraciones bajo el agua ciencia ficción en el siglo siete antes de Cristo verdad a lo largo de los siglos los griegos los macedonios hay unos cuantos ejemplos que están en el libro de no batallas sino luchas o combates en los que submarinistas contribuyeron de una u otra manera ya en el campo italiano en sí existe un ejemplo muy importante y es durante la guerra civil romana uno de los bandos bloqueó un puerto entonces los asediados enviaron buzos que nadaban o en ciertos momentos se iban buceando con garfios y cuerdas atadas a esos garfios entonces los enganchaban los nadaron los engancharon en las galeras y ya desde tierra con los cabos los acercaron a la orilla y los destruyeron entonces luego ya llegando a los antecedentes cercanos en la primera guerra mundial los y los italianos bueno vamos a buscarlo por aquí los italianos también por cuestiones estratégicas y tácticas a un cierto punto se vieron en la necesidad de entrar en los puertos austrohúngaros que eran sus enemigos durante la primera guerra mundial recordemos que Italia está en la península itálica y del otro lado al norte del mar Adriático estaba lo que en ese entonces se llamaba el imperio austrohúngaro que ahora son los distintos países de los Balcanes los barcos de la marina austrohúngara estaban siempre refugiados en puertos y los italianos como dije tuvieron necesidades estratégicas y tácticas de ir y atacarlos en esos puertos intentaron varias acciones inventaron varios tipos de armas unas lanchas microscópicas y también llegaron a hacer este aparato que es un torpedo ya en sí ese sí era un torpedo de submarino común y corriente al cual le modificaron los motores y en vez de hacer que fueran muy rápido lo modificaron para que se moviera lentamente y dos personas dos nadadores lo se agarraban de unas asas que tenía el torpedo y con sus propios cuerpos iban haciendo uno de un lado otro del otro hacían más resistencia o menos resistencia y así iban guiando a este torpedo que iba poco a poco con una lancha muy pequeña los acercaban lo más posible al puerto enemigo y estos dos buzos solo hicieron uno de estos torpedos que se llama en castellano sanguijuela o miñata en italiano entonces a partir de ese momento ellos con este este torpedo esta miñata esta sanguijuela se acercaban y comenzaban a superar las obstrucciones porque había cables redes una serie de trampas para que los italianos no penetraran en el puerto ellos lo que hacían era hacerlo pasar por arriba de los cables que sujetaban las redes en las entradas del puerto de Pola y acercaron y como veis que la cabeza tiene otro color esa cabeza se separaba ellos llegaron y se engancharon separaron esta cabeza que era la bomba y la engancharon al barco y y lo destruyeron eso ocurrió el último día de la primera guerra mundial inspirados en eso estos dos mecánicos TCO, TCI y el otro ahora se me escapa decidieron crear una miñata una sanguijuela moderna pero que ya fuera más evolucionada o sea que se pudiera pilotar con controles eso se hizo estamos hablando recordemos que era 1935 y tenían necesidad de de atacar a Gran Bretaña pero no de manera campal con una batalla sino haciendo esa misma estrategia que se hizo durante la primera guerra mundial es decir atacarlos en puerto el plan cuando esto se desarrolló el plan estratégico global de los italianos era hacer una especie de Pearl Harbor pero mediterráneo es decir que en caso cuando explotara la guerra tener muchos de estos aparatos de los de los mayales y prácticamente sin declarar la guerra o declarándola mientras los mayales la gran flotilla de mayales iba penetrando en las distintas bases británicas del mediterráneo minar todos los barcos y en las primeras horas de la guerra hacer saltar todos los barcos al mismo tiempo y bueno y ganar la guerra el primer día era un plan ambicioso pero bueno que se hubiera podido lograr situándonos en el caso de que era un arma secreta poderosa y desconocida pero bueno por distintas circunstancias eso no se materializó y ya que estamos vamos a hablar a describir este el aparato el mayale no nos vamos no nos vamos a centrar en en las acciones de los mayales porque yo quisiera ir desarrollar más los ataques que se hicieron desde Villa Carmela que es la casa que visitamos hace poco y que está aquí en San Roque pero como está tan de moda a todos nosotros nos apasionan los mayales y mucha gente está leyendo el libro de Arturo Pérez Reverte en el que en el que aparecen estos aparatos vamos a hablar de ellos el mayale que estáis viendo es también un torpedo al que como la miñata original como la sanguijuela original se le separa la cabeza lo que veis ahí en la parte de proa del torpedo es el explosivo que es al principio eran 300 kilogramos de explosivo en los primeros modelos luego ya los segundos modelos tenían en vez de una cabeza grande tenían dos cabezas más pequeñas cada una con 125 kilogramos es decir que en vez de un barco podrían atacar dos el anillo que se ve después de la cabeza es el anillo de retención porque esa cabeza se tenía que separar cuando cuando ese cuando esta cabeza se separaba la cabeza que está ahí el torpedo quedaba digamos que sin nariz quedaba cortito pero se podía seguir operando porque la idea de los italianos era ir colocar estas bombas debajo de los barcos y escapar con el mismo aparato no el ese la mamparita que está ahí a proa es un iba a decir un cortaviento sería un cortaaguas no para para el para el piloto detrás de ese de ese de ese lugar de samampara estaban unos controles en los que se monitorizaba el flujo eléctrico porque era un aparato a electricidad habían los mandos para hacerlo subir hacerlo bajar girarlo a babor o a estribor también habían y es importante esto habían interruptores para accionar bombas de trasiego porque este torpedo era como una especie de submarino miniaturizado al máximo y los submarinos son unos aparatos muy difíciles de mantener en equilibrio hay que ir equilibrando las las cargas tanto a proa como a popa eso es un trabajo que los oficiales de la armada tardan años en dominar y este mayale también tenía tanques de lastre tanto a proa como a popa entonces operando esas bombas de trasiego se podía equilibrar y hacer lo que fuera derecho era algo también bastante difícil y que por desgracia para los italianos generó muchas averías en combate llamando combate el hecho de ir siempre escondidos sin que el enemigo supiera pero era combate la estructura y bueno el el operador el piloto el comandante de ese de ese torpedo iba en ese primer lugar entre esos dos después de la de la mampara el el aparato que está en el segundo en el en el centro ah por cierto un paréntesis este dibujo que se ve así un poco casi artesanal yo le tengo mucho cariño existen diseños mucho mejores con estilo moderno pero este este es el el diseño que Junio Valerio Borghese amigo de nuestra nuestra señora el publicó en el libro en su primer libro el publicó varios libros y entonces en el libro de la décima flotilla más que publicó en los años cincuenta él incluyó este este dibujo entonces de ahí que yo lo escoja para ilustrar el funcionamiento en el en el centro de ese aparato que está ahí es un tanque que podía funcionar que se podía rellenar o de aire o de agua era el tanque de inmersión rápida para para hacerlo bajar o subir del agua a superficie o en profundidad después está un espacio vacío donde iba el segundo operador y la tercera estructura popa era una especie de de caja de accesorios en él había un respirador de emergencia tenazas para cortar las redes que cubrían los barcos y otras cosas en el centro del cuerpo del torpedo había baterías 30 celdas luego estaba el motor y el eje que iba hasta llegaba hasta la popa para hacer mover las hélices esos aparatos lo que sería la caja de engranaje que conectaba el motor con las hélices también dio muchos problemas porque al principio los mayales tenían dos hélices una que giraba en un sentido y otra que giraba en otro como todos los torpedos del mundo eso se hace para que estos aparatos que van bajo el agua naveguen derecho pero eso era muy complejo ya más adelante los modelos más evolucionados los hicieron con una única hélice más grande y luego la copa posterior son protectores para que las hélices no giraran y dañaran un posible accidente con los operadores eso en 1935 era lo que ellos desarrollaron ya luego cuando comenzó la guerra se hicieron muchas acciones utilizando estos aparatos y algunas de ellas se desarrollaron aquí en la bahía de Algeciras las otras que se desarrollaron fueron en el puerto de Alejandría de Egipto que se convirtió en la base principal de los británicos en el Mediterráneo el otro el otro campo de desarrollo el otro campo que desarrollaron los italianos para hacer este tipo de guerra subrepticia fue el de los buzos vamos a hacer un paréntesis aquí se puede ver cómo era el sistema de ataque con el mayale se acercaba al barco se colocaban unas abrazaderas a ambos lados del casco en unas aletas que tienen los barcos se desplegaba un cable y se separaba la cabeza y se colgaba de ese cable la cabeza de guerra quedaba flotando quedaba bajo el barco y ellos se escapaban en teoría para salir del puerto y ser recuperados por el submarino que los había llevado al lugar eso nunca ocurrió pero esa era la teoría y este sistema se probó efectivo como ocurrió en tanto en Alejandría de Egipto como aquí en las acciones que ocurrieron desde el Olterra el barco la otra base secreta que hubo aquí en el campo de Gibraltar un barco del que ya hablaremos pero el campo de desarrollo de la décima flotilla más que nos interesa directamente aquí en San Roque es el de los buzos aquí estamos viendo lo que lo que se desarrolló al principio y lo que terminó siendo los buzos de la décima flotilla más los hombres hombres gamma se llamaban uomini gamma en italiano el el que vemos a la a la izquierda ese ese hombre con esa mochila en la espalda era un desarrollo que se hizo la idea surgió en la primera guerra mundial y luego se desarrolló en esos años de crisis de 1935 porque unos 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 oficiales desarrollaron los torpedos tripulados y otros se dedicaron a desarrollar la tecnología y las tácticas para atacar con buzos pero lo de los buzos llegó bastante tarde lo primero que se desarrolló fueron caminantes submarinos eso la idea era de un oficial de marina llamado Angelo Belloni fanático empedernido de Julio Verne y esa idea la desarrolló la idea de lo que Julio Verne en su novela 20.000 de viajes 20.000 lenguas de viajes submarinos desarrolla a los hombres que caminan por el fondo él la quiso hacer realidad y la llegó a materializar gracias también a que otros miembros de este grupo de este grupo de oficiales que se terminó formando la décima flotilla más desarrollaron un respirador que ese también es algo que era muy novedoso y una de las cosas que permitió que existiera la décima flotilla más un respirador a circuito cerrado que se llamaba el respirador aro hecho por la fábrica Pirelli la Pirelli que todos conocemos entonces ese era porque en ese entonces debemos tener en cuenta de que no existían las botellas el buceo con botellas y que a veces se ve en ciertas películas atribuyéndolo a la décima flotilla más eso no es sitio eso es un invento posterior a la segunda guerra mundial hasta ese momento se buceaba o en amnea o como todos sabemos con escafandras y el buzo con el yelmo y los zapatos lastrados conectado con una manguera a la lancha que le suministraba oxígeno el buceo autónomo sin estar conectado a esa lancha madre eso no existía se habían desarrollado unos aparatos especiales para escapar de los submarinos que unas especies de bolsas con unos filtros de cal en los que la persona el marinero que salía del submarino accidentado su propio aire lo iba respirando varias veces y la cal le quitaba el anidrio carbónico y él durante unos tres o cinco minutos él podía subsistir respirando su propio aire para salir y ganar la superficie ese aparato funcionaba un poco de aquella manera más que todo una especie de quita miedo para decirle a los tripulantes de submarinos que si pasaba algo ellos podrían salir pero los italianos cuando tuvieron esta necesidad de irse al fondo y de manera autónoma decidieron coger ese aparato que era británico el respirador Davis y lo mejoraron tanto lo mejoraron que llegó a funcionar de manera perfecta durante tres horas esto le dio a los a los a la a la humanidad una capacidad que no existía la de estar la de poder ir por el fondo sin necesidad de la lancha que suministrara oxígeno a través de un tubo y prácticamente podemos decir que el respirador Pirelli permitió el desarrollo de todas estas otras tácticas y maneras de combatir entonces el caminante submarino que tenemos ahí proyectado él usaba el respirador botas lastradas y llevaba en la espalda una carga explosiva la idea era que ellos la idea que tenía Beloni Angelo Beloni era que caminaran 20 kilómetros se instauró una escuela en Libor en el mismo sitio donde yo estudié pero en el mejor de los casos aquellos más preparados y con mayor fuerza de voluntad lo único que llegaron a recorrer fue 3.000 metros casi todos se envenenaban o por exceso de oxígeno o por exceso de anidrio carbónico y no funcionaba luego otro miembro otro oficial un teniente de navío de ese grupo de esa escuela de buzos lo que dijo fue en vez de hacerlos caminar lo que podríamos hacer es aligerarlos y hacerlos que nadaran entonces usando también el respirador Aro el modelo era Aro el respirador Aro un traje de goma más ligero aletas y máscara ya que ya se creó el buzo autónomo el buzo que puede nadar como tenemos todos presentes actualmente con la diferencia de que en vez de tener una botella en la espalda que no existían pero que en caso de existir hubieran soltado burbujas que hubieran hecho visible el ataque en superficie el respirador no soltaba burbujas porque el propio aire se estaba reciclando no lo comenté en el nadador que está ahí se puede ver que ahí en su vientre se ve una pequeña botella esa botella tenía oxígeno puro entonces el sistema estaba creado de tal manera que a medida que iba respirando su propio aire un filtro de cal retiraba capturaba el CO2 y el porcentaje ese de CO2 que se capturaba era repuesto con oxígeno salido de esa botella entonces el aire que él volvía a respirar estaba limpio estaba sin CO2 y con el oxígeno que él había consumido en la respiración anterior eso es una tecnología muy precisa y que forma parte de estos adelantos de los que mencioné al principio otros adelantos que desarrollaron los italianos que eran necesarios fueron relojes relojes que se pudieran ver en la absoluta oscuridad también los desarrollaron brújulas también tenían en las en las muñecas tenían el reloj y el reloj y tenían la brújula que brillaban en la en la oscuridad gracias a un compuesto ligeramente radiactivo que se llamaba radiomir eso también eran unos inventos sensacionales también tenían profundímetros también que brillaban en la oscuridad las aletas las aletas fueron desarrolladas para también para los hombres gamma y las máscaras las máscaras también fueron inventos de ellos no existían hasta ese momento máscaras ni aletas fueron todos equipos desarrollados para los buzos italianos que terminaron formando que terminaron creando las décimas flotillas más el traje el traje también se desarrolló hasta ese momento no existían los trajes de los de los de los buzos de siempre de los de los buzos con escafandras eran unos trajes con una tela gruesísima impermeable en cambio los italianos lo que hicieron fue crear unos tejidos muy resistentes bañarlos de goma líquida y eran sumamente flexibles lo fueron mejorando durante la guerra el buzo que tenemos ahí que se ve ahí ya fue uno de los últimos miembros de la décima flotilla más y él ya tenía digamos que todos los el equipo ya de última generación estamos hablando que es un lapso desde estos primeros desarrollos ocurrieron en 1935 y los italianos se retiraron de la guerra en 1943 durante todo ese tiempo ellos fueron mejorando los equipos ya con los hombres gamas creados ya podemos llegar a hacernos la pregunta de por qué se estableció aquí en San Roque una base desde la cual partían buzos estos hombres estos hombres gamas y esto ocurrió porque como dijimos el a un cierto punto los italianos fueron desarrollando estas tácticas efectuaron varios ataques los primeros los primeros los primeros ataques fracasaron todos incluyendo los tres ataques que se realizaron en la bahía de Algeciras al principio estamos hablando de 1940 se realizaron tres ataques usando mayales que eran transportados por submarinos el submarino entraba el Chiré que ya muchos de vosotros lo conocéis venía desde Italia hasta hasta Algeciras y hasta la bahía de Algeciras y esperaba la noche se posaba en el fondo y los buzos salían cogían los mayales de unos contenedores que estaban en la cubierta del submarino y de ahí se acercaban a Gibraltar para atacarlo los primeros tres ataques no tuvieron éxito y luego más adelante en 1941 los italianos llegaron por fin estamos hablando de ataques con mayales tuvieron un gran éxito en Alejandría donde como ya mencioné hundieron dos acorazados con esta táctica que hemos visto y un gran petrolero que a su vez cuando explotó dañó un destructor que estaba al lado cargando combustible esto ya hizo ver a los británicos que tenían que los italianos los atacaban bajo el agua metiéndose en los puertos y entonces incrementaron muchísimo las medidas de protección eso hizo que para Italia se le hiciera muy difícil repetir lo de traer los mayales con submarinos a la bahía de Algeciras entonces se vieron la necesidad de crear una base aprovechando también que cuando los ataques contra Gibraltar fallaban los italianos con relativa facilidad lograban recuperar a los buzos porque la gran mayoría de ellos terminaban en tierra y gracias al servicio secreto italiano que como bien dijimos ayer en la conferencia pululaba por aquí junto a los espías de todo el mundo lograban hacer llegar estos buzos y hacerlos regresar a Italia entonces tomando en cuenta que se había hecho muy difícil atacar desde el mar a Gibraltar con este tipo de aparatos y que era relativamente sencillo recuperar a los buzos dijeron que cómo hacer para tener una una base desde la cual operar para eso contactaron a a uno de sus propios miembros y aquí vamos a hablar de del artífice de que en el campo de Gibraltar se crearan estas dos bases secretas al principio ellos querían establecer una desde la cual poder lanzar ataques con sobre todo con mayales el que el que está ahí es Antonio Ramonino y su esposa Conchita Pérez del Corral española esto es muy interesante porque este este hombre era un ingeniero de la Piaggio la fábrica de motos y no era militar él había sido rechazado por un problema físico y no podía no se pudo enrolar entonces pero él mente inquieta él mandaba constantemente cartas a a la armada con propuestas para crear aparatos como unas especies de motos submarinas que arrastraran a los a los a los a los nadadores y poner bombas él no sabía él no sabía de las actividades de la marina pero él eso era lo que él imaginaba él enviaba cartas al final la marina se interesó y lo enroló y él comenzó a desarrollar estas especies de portabuzos llamémoslos así eran muy parecidas a las actuales eran como unas especies de canoas motorizadas con baterías en las que el buzo iba la canoa llegó a desarrollarse de tal manera que inclusive tenía varias cargas y se podía transportar no no iba bajo el agua iba a flor de agua pero era sumamente pequeña y estrecha entonces era prácticamente indetectable y mientras él estaba desarrollando ese aparato especial para la décima ya como miembro de la décima flotilla más cuando los jefes de la décima flotilla más hicieron la pregunta de cómo podríamos hacer para tener una base en la bahía de Algeciras alguien comentó que Ramoñino tenía una esposa española y que podrían enviarlos en misión exploratoria a lo que ellos llamaban Algeciras ellos decían Algeciras con S y así nació un viaje exploratorio que comenzó el 6 de abril de 1942 para ver si era posible establecer algún sitio desde el cual operar desde el suelo español atacar a Gibraltar todo esto secreto hay muchas especulaciones de que había apoyos pero que se sepa al menos en los documentos en los documentos demuestra que los italianos tenían mucho cuidado por mantener el carácter secreto de las operaciones y no implicar a un país neutral entonces prepararon todo y Antonio Ramoñino y Conchita abordaron un peyote y por tierra viajaron con el problema de que se encontraron con que muy preparado muy preparado pero cuando llegaron a la frontera el pasaporte de Ramoñino estaba vencido entonces no pudieron se consiguieron con el primer problema pero por suerte Antonio Ramoñino estaba casado con una española por algo y era que él era familia de italianos que muy bien conectados y muy bien posicionados en España uno de ellos él era sobrino de un italiano que era dueño del Banco Popular de Barcelona que a su vez era el dueño de la aseguradora patria hispana claro en la frontera detenido no detenido de que simplemente no lo dejaban pasar llamó por teléfono se comenzaron este hombre tenía unos contactos tremendos con oficiales muy cercanos a Franco y lo dejaron pasar le hicieron una amonestación pero le permitieron la entrada a España ellos siguieron bajando y llegaron aquí al campo de Gibraltar y con ayuda de un cónsul llamado Julio Pistono comenzaron a recorrer la zona también estuvieron hospedados en el hotel Reina Cristina y de ese viaje exploratorio Ramonino determinó que podían existir no una sino dos bases secretas una el barco Olterra que estaba ya parece entonces estaba había sido reflotado era un barco italiano que había sido encallado a propósito para que los británicos no lo cogieran ya estaba en el puerto de Algeciras y otro era una casa de campo situada en una colina no muy lejos del mar que era Villa Carmela desde Olterra se podía preparar dijo él una base para atacar para hacer que los torpedos salieran desde ahí y desde Villa Carmela una base para que desde ahí salieran los buzos los hombres Gamma y así fue como apareció Villa Carmela que tengo por aquí unos datos de los que los que encontré gracias a Alfonso Escuadra que me parecen muy interesantes lo que es Villa Calmera era en ese entonces no existía la casa a mediados del siglo XIX que son digamos los registros que consiguió Escuadra Sánchez era un campo que pertenecía a Antonio Sola y Torres en 1908 fue vendido a Arturo Patrón Canepa que era originario de Aguiar de la frontera pero que era súbdito británico porque estaba en Gibraltar y luego en 1900 luego se lo vendieron a Juan Luis Medina Villalta y fue él quien en 1932 construyó Villa Carmela que era una casa en ese entonces de 225 metros cuadrados cuatro habitaciones salón cocina comedor baño y retrete tenía terraza y costó según los registros 15 mil pesetas estaba en un terreno de 58 mil metros cuadrados hago hincapié porque fuimos el viernes a visitarla gracias a las buenas gestiones del ayuntamiento y claro ahora está muy el terreno es mucho menor todo eso se fue parcelando después de la guerra y lo más importante a pesar de que estaba en línea recta a unos 600 metros de la costa por una de sus lindes pasaba el río Cachón y entonces ya Ramonino vio que podía ser un buzoducto y así fue que lo usaron entonces Ramonino y Conchita regresaron a Italia expusieron y le dieron el ok o sea lo que iba era simplemente a decir que se podía hacer pero le dijeron sí muy bien vamos a hacer vamos a aceptar tus sugerencias pero vas a regresar tú y vas a ser el jefe de las bases secretas entonces a cuenta de que estaba Conchita usaron la misma excusa para el viaje de exploratorio y era el decir que Conchita que era una joven sana y preciosa estaba muy enferma necesitaba mala estaba malita y necesitaba un clima cálido y propicio para mejorar entonces regresaron y comenzaron a preparar la casa aquí hay unas fotos de Conchita estas corresponden al viaje exploratorio en el que se muestra el río Cachón desde el puente peraltado de Puente Mayorga tanto de un lado como del otro que era donde y lo que veis a los lados esto es muy importante lo que se ve a los lados son las notas mecanografiadas de Ramonino que están en depósito en el archivo histórico de la Marina Militar estas fotos también fueron tomadas por Ramonino donde se veía la cercanía de los barcos mercantes de aliados porque la idea de atacar el objetivo de los buzos los buzos llevaban unas bombas pequeñas como muchos de vosotros sabéis con esas bombas pequeñas llevadas por alguien que iba nadando solo podían abrir agujeros pequeños entonces y en barcos que no fueran blindados entonces el ataque solo se podía efectuar a barcos mercantes que para ya esa altura del conflicto ambos lados en conflictos ya sabían que lo que había que destruirle al enemigo eran sobre todo los barcos de transporte estamos hablando de que había guerra en África y se enviaban muchos materiales de suministros a África aquí tenemos un ejemplo de cómo eran las bombas las que se ven como con un cilindro son las bombas más desarrolladas de la décima esas no se aplican esas no se usaron aquí en el campo de Gibraltar se usaron se usó la primera que está arriba ya a la izquierda que es era una bomba lo que se llamaría una bomba Lapa era una bomba que a través de unos pequeños unas pequeñas ampollas de aire comprimido se rompían y se creaba ellas soltaban el gas y creaban una especie de vaciado y efecto succión y esa bomba se pegaba en el fondo del casco esto era un sistema poco confiable y ya veremos que muchas veces ocasionaba averías el resultado de la acción de Ramon Lino nos dio la base secreta de Villa Carmela situada al norte de la bahía y el Olterra que terminó siendo modificado y en sus bodegas interiores se creó un taller de montaje de torpedos tripulados con mecánicos sistemas de prueba y una compuerta secreta desde la cual los mayales podían atacar no vamos a comentar los ataques que se hicieron desde el Olterra porque están contenidos de lo que trata el libro del italiano y la verdad es que prefiero no hacer spoiler a Arturo Pérez Reverte y aquí tenemos fotos de Villa Carmela en la superior está Conchita la foto inferior es una que circula mucho en las redes la de arriba es bastante poco conocida no sé si inédita pero esa y tenemos bueno a los lados de las descripciones de Ramoñino aquí tenemos Ramoñino de cómo se veía desde la propiedad Gibraltar una posición un punto de observación impresionante aquí tenemos de palabras de Ramoñino cómo se veía Gibraltar desde la villa la línea blanca es la carretera que va de Algeciras a Gibraltar tiene Ramoñino puesto ahí y aquí vista panorámica de Algeciras desde las alturas es decir desde las colinas de Puente Mayorga la montaña a la izquierda es África en mar un convoy se está reuniendo y más lejos barcos de guerra ingleses y bueno esta foto es interesante porque a un lado se ve la villa está tomada desde más alto Villa Carmela está ahí como podemos ver podemos hacer vosotros que sois todos de aquí cómo es ahora y cómo era en ese entonces campo campo abierto una casa y luego más cerca estaba Puente Mayorga que ahora aquí está esto lo conocemos muchos de los que seguimos las peripecias de la décima la famosa jaula de los periquitos ya ellos cuando cuando se establecieron en Villa Carmela regresando al hilo de lo que de lo que de cómo siguió la preparación se comenzó a preparar el holterra como ya dije en sus entrañas se creó una fábrica de montaje de un sistema de montaje de mayales y en Villa Carmela se fue preparando a la prisa y corriendo para acoger a los buzos que vinieran de Italia y desde ahí atacaran y una de las cosas que se hizo fue abrirle a la pared que daba a Gibraltar un agujero y colocar ahí un telescopio pero claro un telescopio saliendo la punta de un telescopio saliendo de una pared era demasiado cospicuo entonces adosaron a la pared esta jaula con periquitos de hecho ahí se ven esas dos motitas blancas arriba son dos periquitos y como siempre ahí dice el observatorio el observatorio disimulado con la jaula de Papagaldi ellos le dicen a los periquitos Papagaldi aquí tenemos la Conchita Pérez del Corral en la carretera que iba a Puente Mayorga aquí tenemos los buzos italianos entonces ya con la casa preparada la preparación de la casa fue difícil y fue difícil porque todo el mundo se aparecía por la casa despertaban suspicacias y entonces el cura por ejemplo que lo vamos a ver vamos a ver si puedo encontrar al cura pronto aquí está el cura esta foto creo que nunca se ha visto este es el cura de Puente Mayorga el cura cada dos por tres se les aparecía por la mínima excusa siempre iba dando vueltas y como el cura pasaban piquetes de soldados españoles como este se les llegó a aparecer el comandante militar del campo de Gibraltar el mismo día no el día anterior a la llegada de los buzos de Italia se le apareció el comandante con su esposa perdón el comandante con su esposa y su segundo con su esposa en una visita de cortesía a los esposos Ramuñino y ellos con todo preparado porque estaban ya los italianos los buzos los doce buzos italianos ya estaban en el Olterra al otro lado al sur de la bahía listos para venir a la casa y se les apareció eso total que hombre era muy extraño que estos dos italianos estuvieran ahí pero ellos lo hicieron muy bien Conchita trabajó muchísimo para aparecer estos equipos esto es muy interesante este es un grupo de vecinos españoles que hicieron amistad con los ramoñinos y aquí ramoñino en esta nota de uno de los lados dice playa de puente mayorga la señora en primer plano la que está acariciando al perro es conocida por sus simpatías hacia los británicos teníamos que tener mucho cuidado mucho cuidado durante la única diversión que era bañarse en el mar entonces bueno ellos y ellos mientras tanto que iban iban recibiendo los equipos o sea la preparación era ir recibiendo desde Italia las bombas Lapa los equipos los trajes los respiradores que el respirador era una mochila enorme con una botella de oxígeno todo eso fue llegando de Italia mientras ellos estaban en puente mayorga recibiendo todo este montón de visitas y apariciones del cura cada rato entonces y todas esas cosas venían disimuladas en las compras de muebles los ramoñinos lo que hacían era comprar muebles muy lejos no compraban muebles aquí mal hecho pero compraban los muebles muy lejos porque con la excusa de que le llegaran en camiones entonces cuando venían los muebles el servicio secreto introducía los equipos en los camiones supongo que con el chofer llegarían alguna clase de acuerdo y entraban y con los muebles entraban toda esta cantidad de equipos luego una cosa muy importante las bombas en el primer ataque a tres bombas por buzo y el primer ataque se hizo con 12 buzos estamos hablando de 36 bombas que había que meter con el cura dando vueltas siempre dando por ahí entonces eso se hizo las bombas se introdujeron en Villa Carmela con los sacos de carbón compraron carbón como para iluminar toda la comarca y bueno llegó un momento en el que ya y todo eso era con carácter frenético porque el primer ataque estaba establecido para julio entonces ellos que entraron en la casa hacia mayo fueron prepararon eso en cuestión de semanas el envío en junio la décima flotilla más el comando envió ya el primer contingente de buzos de hombres gama a España que no era tampoco nada fácil estamos hablando de que no existía esa colaboración de la que a veces se habla por las redes fue un viaje muy difícil los doce hombres gama se dividieron en dos grupos uno se envió a la base de submarinos de Burdeos que era una base de submarinos de la marina alemana pero que también estaba dividida con submarinos italianos en el Atlántico de ahí esos seis hombres fueron llevados por tierra hasta la frontera española un guía vasco los hizo atravesar la frontera caminando y luego del lado de acá de la frontera fueron recibidos por el servicio secreto italiano que por tierra por etapas los hicieron llegar a la Olterra la Olterra en ese entonces estaba también siendo preparado con tácticas parecidas como la de Villa Carmela diciendo que la Olterra se iba a vender a un armador español pero que estaba en tan pésimas condiciones que había que arreglarlo entonces a la Olterra había que cambiarle las máquinas había que cambiarle todo y eso era un desfile de repuestos tremendo y entre los repuestos iban los mayales en piezas y quien va a saber que un trozo de esto era un mayale no era un trozo de caldera por ejemplo y ellos también crearon lo que estamos diciendo dobles fondos paredes falsas un gran circuito tortuoso para despistar posibles inspecciones y yo por cierto el Olterra se preparó con un piquete de soldados españoles a bordo también de manera permanente precisamente para velar de que no se hicieran actividades de guerra desde un barco italiano contra Gibraltar pero también ahí la idiosincrasia italiana juega mucho a favor esa picardía que tienen ellos son famosos regresando a los buzos los seis que fueron por vía burdeos llegaron a la Olterra y el otro grupo se hizo pasar por marineros de un barco italiano se embarcaron en un barco mercante italiano perdón un barco con un barco mercante con bandera neutral que llegó a a Barcelona y se hicieron pasar por desertores que abandonaban y se fueron ahí fueron también captados recogidos por el servicio secreto que por tierra los llevó hasta el Olterra también ahí fue donde se llegaron aquí a la comarca el viaje duró un mes que tenían que ir con mucho sigilo y mucho cuidado el ataque fue se me está escapando la fecha disculpad voy a consultar el 14 el 11 entre el 11 y el 12 de julio de 1942 se produjo la llegada de los hombres gamma a a a a a a a ahí fueron recibidos por Giulio Vicentini que era el comandante el jefe de los trabajos de transformación de la a a a a a a a lo que hicieron fue también con su puesto de observación ver con los con los prismáticos de gran potencia el Gibraltar aprovechando que en la línea de la concepción se iba a efectuar las fiestas del pueblo la velada y que de Algeciras iba caminando mucha gente bordeando toda la bahía desde Algeciras hasta hasta la línea de la concepción los italianos se mezclaron con 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 la gente y caminando entre todos los que iban a la a la feria fueron interceptados en Puente Mayorga por Ramon Gino y Conchita Conchita quedó en el puente con el perro que tenían y Ramon Gino a medida que iban llegando los iba llevando a Villa Carmela también lo primero que hicieron fue vigilar los barcos ya ir escogiendo y asignando qué barco iba a atacar qué buzo y esa misma noche ya sin sin más dilación comenzaron a prepararse tenían todo comenzaron a colocarse lo primero que hacían era llenarse de grasa el cuerpo luego se colocaban un un mono un mono militar italiano que tenía los grados y las estrellas los militares italianos se identifica porque tienen unas estrellas en el cuello de la camisa y los grados van en las mangas se lo ponían por dos motivos uno para combatir el frío y otro para que en caso de ser prisioneros fueran identificados tuvieran un uniforme y no los fusilaran por espías porque si no era automático y sobre ese mono se colocaban el traje de goma que estamos hablando que era más ligero que el que usaban los buzos que iban en los mayales pero igual bueno difícil de poner y encima en la esta especie de mochila delantera que era el respirador las aletas los relojes las brújulas cada uno se adosaba al cinturón tres bombas ellos la llamaban chimichi que se llaman bombas lapa chimichi significa chinche chinche en castellano por esa forma tipo balón de esas bombas tenían forma tipo balón de rugby cortado por la mitad las que usaron en Villa Carmela no eran estas de tambor que eran más desarrolladas tres cada uno se colgaba tres tenían las aletas en mano la máscara que estamos diciendo que son equipos que eran equipos de alta tecnología y se complementaba con una red que iba en la cabeza creo que hay una una foto no me acuerdo bueno vamos a ir con los buses perdón y en cosa con una red y a esa red le adosaban algas y cosas que parecieran objetos flotantes a las a la a la medianoche del perdón a la medianoche del 14 de julio o sea la noche entre el 13 y el 14 ya guiados por Ramoñino salieron de Villa Carmela Ramoñino los llevó por el por el campo hasta el río Cachón y lo recorrieron sin que nadie los detectara ah pero resulta que yo ayer he tenido una gran revelación hubo alguien que detectó a los indetectables tenemos sí señor hubo una niña de 10 años que los llegó a ver mientras iban desfilando por el río Cachón pero no dijo nada muy bien y llegaron al llegaron al 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 a la orilla y ya de ahí cada quien fue nadando hasta su respectivo blanco los primeros en regresar bueno era el sistema de ataque era ir buceando tenían el respirador podían ir bajo el agua se acercaban al barco básicamente siguiendo de pro hacia popa y en el punto donde ellos terminaban más conveniente siempre cerca de la quilla es decir de la parte central de la parte de abajo del barco a dosar la bomba los fueron colocando bombas en los mercantes que habían y regresaron a tierra tratando de llegar al mismo punto los primeros tardaron dos horas en llegar Ramonino cuenta que estaban también camuflados todo negro y en la noche que eran prácticamente invisibles hasta que sólo estaban a seis metros de distancia de los que llegaron de los doce que salieron cuatro regresaron a Villa Carmela siete fueron capturados por los carabineros por la guardia civil por los carabineros en la costa y uno que no encontró el río Cachón es más llegó a tierra más bien cerca del Guadarranque de la desembocadura entonces él lo que hizo fue regresar recorriendo la costa a pie hasta Algeciras y se refugió en el consulado italiano de los cuatro que llegaron a Villa Carmela dos estaban heridos a uno tenía una herida en un pie que se la provocó la hélice de una de las lanchas que patrullaban la zona porque los británicos recordemos que estaban en alerta y habían lanchas que patrullaban lanzaban aleatoriamente granadas al agua y pero no llegaron a tuvieron suerte los dos que se afectaron fue el herido por una hélice y el otro que una bomba les flotó bastante cerca y le produjo dolores de espalda los al día poco poco más tarde explotaron cuatro cuatro de las bombas aquí es donde estamos comentamos antes que ese sistema de de ventosa una especie de ventosa que tenía las primeras estas bombas Lapa no funcionaba bien se escurrían eso por una parte y por otra también tuvieron simplemente fallos es decir que de las 36 bombas que se que se llevaron explotaron cuatro pero las cuatro provocaron el no el hundimiento pero sí el la puesta fuera de combate de ese barco de transporte de los cuatro había el primero el más pequeño era 1500 toneladas y el otro llegó a tener prácticamente 4000 eran unos barcos importantes esos fueron los resultados de ese primer ataque el otro gran resultado es que seguían los italianos seguían martirizando a los británicos porque uno de los objetivos de estos de estos ataques era el directo que era afectar la capacidad de transporte del enemigo y el otro que indirecto pero también muy importante era desviar recursos los los británicos como ya para ese entonces sabían que los italianos siempre los atacaban de noche y bajo el agua entonces destinaban una gran cantidad de recursos para para vigilar para tener lanchas para personal y eso claro eso disminuye son hombres que se quitan en otros sitios más importantes en el frente de combate por ejemplo los siete los siete buzos capturados por España fueron liberados digamos con régimen de presentación por el consul Julio Pistono logró que bajo promesa que ellos no se iban a ir de la zona fueron liberados pero mentiras regresaron a Lorterra y de Lorterra fueron repatriados a Italia de los doce tres permanecieron en Lorterra y en septiembre repitieron un ataque ese ataque produjo un solo un solo hundimiento que es ese que estamos viendo en la foto que es del Rabbit's Point que está muy apopado es decir está semi hundido aquí Ramonino en estas notas dice que los británicos eran muy eficientes en lo que un barco explotaba con mucha velocidad le cortaban el ancla la cadena del ancla la cortaban con un soplete un remolcador lo tomaba y lo llevaba rápidamente a aguas bajas para que el barco no se hundiera completamente él reporta eso al comando Villa Carmela hasta ahí funcionó como base de operaciones es decir que sirvió de base para dos ataques el primero con dos y el segundo con tres de ahí Ramonino decidió que claro con con ah perdón que se me olvidaba lo de ya cesar los los ataques se debe también en parte a que aquí se puede ver cuando hicieron el primer ataque las playas estaban vigiladas más no con barreras no tenían barreras las barreras que son como las que se ven en la foto que están ahí explicadas por Ramonino al fondo en el agua ya se ven una serie de obstáculos alambre de púas aquí Ramonino explica estas barreras fueron colocadas después del primer ataque Ramonino supone o especula que por presiones de Gran Bretaña a España o sea que también algo se estaban oliendo y dice que eso era muy difícil estaban eran alambres muy gruesos y que estaban también impregnados de aceite de petróleo y el segundo ataque ya se hizo atravesando estas barreras pero claro cada vez se estaba haciendo más difícil por eso que se decidieron de cesar las operaciones en Villa Carmela y aquí tenemos una foto muy interesante porque algunas personas antes de que comenzara esto me han comentado que saben que todo ese material extraño que usaron los buzos los Ramonino los hacían desaparecer en un pozo que aquí este es el pozo famoso donde se iban depositando todos los trajes que sobraban las bombonas las botellas y cuando ya se estaba cerrando en la casa permanecieron dos de las bombas y Ramonino una noche le dijo a Conchita que él iba a deshacerse de las bombas al abrevadero él lo llama abrevadero en las notas y Conchita le dijo que no que solo nada que ella lo acompañara Conchita fue muy activa en todo esto entonces se fueron los dos esa noche al abrevadero y con muchísimo cuidado con cuerdas las fueron bajando al 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 pozo porque era un pozo y y bien no pasó nada se regresaron a la casa dos días después se oyó una explosión tremenda había sido las bombas que habían explotado cuentan cuentan esto si lo cuenta Conchita ya a posteriori que un un estanque de la zona habían aparecido muchísimos peces muertos y que la gente de la gente aquí en la comarca en el campo de Gibraltar decía mira tú los italianos que malos son que van a bombardear a Gibraltar y las bombas caen aquí en Puente Mayorga entonces así fue como terminó esta es una nota de prensa italiana anunciando la muerte de Ramonino que ocurrió en 1997 entonces aquí tenemos el cura niños de la zona que también se le aparecían mucho aquí Ramonino explica que los niños estaban enfermos tenían una una tracoma la llama él que es una enfermedad de los ojos y los Ramoninos los curaron dice que aquí está puesto dice que se hicieron grandes amigos los amigos de la playa el piquete que cada tanto se les aparecía en Villa Carmela esta es una foto de la plaza de Puente Mayorga tomada por Ramonino en 1942 y esta es una casa de Puente Mayorga casas de Puente Mayorga también como vemos yo ahora que en estos días he estado conversando Carlos a Carlos Jordan fue el primero que se lo escuché que dijo no eran chozas y yo le dije tal cual pero porque había visto esta foto eran chozas lo que tenemos en Puente Mayorga esta es una foto del puerto de Algeciras la zona del intercambio de pescado que estaba justo frente a la Olterra era lo que veían los de la Olterra cuando se asomaban del lado de adentro del puerto y este que también me parece importante porque lo hablamos ayer en la visita del Guadarranque esta es la barcaza con la que se cruzaba el Guadarranque la casa de Rosalinda es una de esas esta foto también está tomada por Ramonino él lo llama el tragueto el tragueto sería traducido fielmente sería ferry pero bueno el tragueto del río Guadarranque de Guadarranque animales animales y personas venían cargadas o sea juntas o sea que abordaban animales y personas abordaban él y esta es una estación de tren que había entre Algeciras y San Roque sí son unas fotos y aquí ya nos estamos esta es una casa que no es no es aquí de San Roque esta es una gran casa que estaba en lo que se llama ahora huerta grande todos la conocemos los que sabemos de esto somos varios aquí es la casa del espía la famosa casa del espía donde los italianos tenían un observatorio para ver todo lo que iba gracias a las alturas en las que está lo que atravesaba Gibraltar y con un equipo de radio que estaba en esa casa se enviaban los reportes a Italia también lo que se observaba desde Villa Carmela en Villa Carmela no había radio y quien iba a tener radio con el cura dando vueltas por ahí se enviaba era esta casa y de esta casa el mensaje llegaba a Roma así es la casa del espía ahora este es Julio Pistono el que hemos mencionado el que ayudaba la casa del espía era de él que despía ellos eran simplemente lo mismo Ramonino y Conchita eran personas comunes y corrientes Ramonino era un ingeniero y Conchita era su esposa valenciana ella y aquí este es el avión ya cuando que hizo retornar a Conchita y a Ramonino a Italia esta fue una una escala que hicieron en Baleares un Camp 506 un hidroavión italiano y este aquí esta es una foto interesante que dice y con esto vamos a concluir los últimos días en Villa Carmela poco antes de regresar a Italia Ero estaba triste y disgustado porque las bombas porque muchas de las bombas fallaron y porque no llegaron mis portabusos esos aparatos para ir para llevar buzos que no les habían llegado de Italia porque ya ya los habían construido nunca entraron en combate pero llegaron a crearse y luego que esto es lo más el cierre la última frase es mis portabusos no llegaron la única esperanza a partir de ahora el holterra y aquí conectaríamos ya con lo que cuenta Arturo Pérez Reverte en su novela muchas gracias muchas gracias Esteban vamos a abrir un turno de palabra por si hay alguna cuestión que alguien quiera plantearle a Esteban aquí hay mucha gente que sabe mucho ya me he ido encontrando con sí, sí con las acciones de sí, sí tenemos el casi, casi mejor lo consulto yo en mi propio libro porque los nombres y los tonelajes fueron fueron cinco fueron fueron cinco como te como dije el el meta fueron mil quinientas toneladas el más pequeño y el más grande fue el el Ravens Point el que vimos en la foto que ese ya tenía prácticamente ocho mil los otros es intermedio pero fueron cinco cinco barcos que se dañaron en estas acciones cuatro en el en el primer ataque y uno en el segundo ataque de Villa Carmela sí fueron fueron mercantes porque el objetivo de de los hombres gamma que operaron en Villa Carmela aunque hubo hombres gamma que operaron en un puerto que se llama Alessandreta que queda muy cerca de Turquía siempre siempre el objetivo de los hombres gamma eran barcos mercantes sus bombas eran pequeñas recordemos y claro un barco mercante podía hacer daño a un barco mercante no los barcos gruesos de chapa gruesa de militares estaban reservados para para los mayales aunque luego el devenir de la guerra hizo que las últimas acciones aquellas de la holterra fueran derivadas también hacia barcos mercantes no porque claro si no pero recordemos que el mismo don Arturo lo ha dicho ahí se van ficcionando ciertas cosas en aras de la trama entonces es como cuando también vemos a veces una película en la que todos nosotros somos amantes del cine de acción bélica y entonces vemos que hay cosas que no cuadran y eso ocurre porque narrativamente muchas veces hay que tomarse licencia de ese tipo de cosas pero eso también él lo ha dicho bueno lo dejamos aquí les invitamos mañana a las 11 de la mañana en este mismo espacio se proyectará el documental esvásticas del sur y seguidamente a las 12 y media pues habrá una mesa redonda y la clausura de la jornada muchísimas gracias a todos por vuestra presencia que no 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 Gracias por ver el video.